A-la-la-la-la, a-la-la-la-la-la-la-la, a-la-la-la-la-la-la-la-la-la Yo no sé por qué la gente no entiende La primera vez que me encuentra Se vuelve a reír sin saber mi esencia Nací para dar energía y sabor a mi guaguanco Pero que no, que no, que no me equivoco Y no estoy loco, pero si estoy solito cinco a poco Mi corazón, mi corazón, tiene dos almas como no Una el poder y el ritmo caliente que traigo yo Y mi vida sigue así, con mi chanchinchin Y todo el mundo quiere a mí, para mí chanchiqui chanchichin Eh, mira no me cojas pa' eso no, que yo no, yo no sirvo pa' que eso Todo el mundo piensa en eso, pero yo no sirvo pa' que A ver, la vida es inteligente y lo que dice la gente es eso Esto lleva su proceso Todo el mundo piensa en eso, pero yo no sirvo pa' que eso Ahora que tú puedes prometer, si yo soy el güiro y te lo canto Escúchame, ve lo que es esto Todo el mundo piensa en eso, pero yo no sirvo pa' que eso ¡No! 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 ¡No!